Esto que dice así, esto que dice así Si tú sufieras mi sufrimiento Si te contara la inmensa amargura que llevó tan dentro La triste historia de noche tras noche de dolor y pena Que en mi alma murió mi memoria como una condena Si lo supieras te importaría Si te dijera que en ti ya no queda mi luz de alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentida Que me hago yo mismo por vivir soñando Que me hago yo mismo por vivir soñando Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por vivir soñando 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 Arrepentida 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 Sábado y domingo, y el resto de la ciudad. Toda la mañana se levanta mi mariana con la doña Andorosa. Me dice el mañico, mira, no te pongas franco que te voy a destrozar. Gracias, mi negra mariana. Gracias, mi negra mariana. Gracias, mi negra mariana. Gracias, mi negra mariana. No puede cierre, es la negra mi pala. Gracias, mi negra mariana. Tiene medio de pantera, y no te mira la pala. Gracias, mi negra mariana. Gracias, mi negra mariana. Ay, no te metas con ella. Reserrute la cara de mi negra mariana. No me vea la noche, y está tiempo de mañana. Gracias, mi negra mariana. Si viene, mira el sabroso, hay negra mariana. ¡Bum! ¡Bum! ¡Y el vino, el froncillo! ¡La roquilla! ¡Agua! ¡Y el Ronald! ¡Ale! ¡Bum! 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 Bueno, Mario, Mario Bueno, yo soy soltero, yo puedo Mario, lo tenemos de ganga, Mario Antes teníamos a Gómez Plata, pero bueno Lastimosamente hoy no está Pero me queda Mario Lo tengo en ganga En promoción Usted lo lleva a él y podemos darle a Gómez Plata Que anda por ahí Sí, señor Salto, salto, salto Salto, salto El Mario tiene la llave El Momo con la pelota Conmigo a Bancón Como mi ritmo ronjito Como te escucha un silbido Aló, aló El Mario tiene la llave El Momo con la pelota Conmigo a Bancón Como mi ritmo ronjito 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 Aló, aló El Momo con la pelota Conmigo a Bancón Aló, aló Y a todos los ritmo Les digo a Bancón Aló, aló Aló Que a París Se quedó conmigo A Bancón Aló, aló Aló, aló Yo desde aquí le canto, aló, aló Eso no lo deja en toco, yo se lo canto Aló, aló Ya me canso de sueño y quiero cantar Aló, aló, aló y aló Grilla la melodía Aló, aló Oye Y desde aquí le cantamos a Colombia Esa niña, mi linda melodía Ando, ando, homenés Que te escuche el pésimo cabrón Aló, aló Ahora se escucha, ahora se escucha Aló, aló Cansando Aló, aló Que diga, que diga, que suena buena Aló, aló Adelante, mujer Aló, aló 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 Que diga, que suena buena Aló, aló Aló y gente que está tembano que está en millón alo alo ahora si sabemos que vamos a alzar alo alo y me voy esto también es por aplaudímetro ¿no? que calipa el changuero ahorita yo sé quien lo va a tocar no se preocupe que eso ahorita va a ser el aire en el 23 de las 110 no se suele estar tranquilo me diré por qué lo mismo a las dos del día que a las una o a las tres a veces de madrugada lo mismo al amanecer se forma una rebamba ramba que se junta cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez se hagan gritando avisa de asusté que nos estamos quemando no se sabe el fuego de dónde una mañana la bombilla yo bien no me tiré todo un juego que decía hay fuego en el 23 en el 23 se reventó la bombilla y no se sabe cuándo fue se reventó la bombilla y no se sabe cuándo fue en el 23 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 me la cito diez dice que el fuego ha hecho la fe hay fuego en el 23 en el 23 en el 23 uno dice mira que solo una pero yo siento que al duro te hay fuego en el 23 en el 23 en el 23 la niézpa en la sirena pues si no la ciudad se quema hay fuego en el 23 en el 23 en el 23 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!